Hoy es el día de cada mujer, de cada niño y de cada persona que levanta su voz por los derechos. Hay que decirle a los niños que pueden llorar. A las niñas que pueden ser ingenieras, científicas o presidentas de gobierno. Porque el género está entre las orejas, no entre las piernas. Ninguna niña puede aspirar a ser algo que no conoce. Sin modelos no hay vocaciones. Te equivocas si piensas que esto es un asunto de mujeres. Para luchar contra el racismo no hace falta ser negro. Para defender los derechos de la mujer no hace falta ser mujer. Si todos nos preocupáramos por la igualdad de oportunidades y la diversidad, el mundo sería un lugar mejor. Somos dos sexos distintos. Ni superiores ni inferiores. A las mujeres no hay que empoderarlas, sino darles visibilidad. Porque poderosas ya lo somos. Os prometo que nunca sabréis de lo que sois capaces hasta que lo intentéis. Querer es poder. Para dejar huella hay que pisar fuerte y dejar de ir de puntillas. Tú escribirás el próximo capítulo en la historia. Hoy es el día.